Radio Informativo Guamantla presenta Grupos de Familia Alanón con Lucy Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola, buenas tardes Estamos en nuestro programa Alanón Mensaje de Esperanza Y en esta preciosa tarde de primavera ya, ¿verdad? 14 de abril de 2016 Tenemos invitados de Alatín y la madrina también de Alatín En un momentito más los estaremos presentando Y en nuestro programa de hoy de Alanón Mensaje de Esperanza Yo te pregunto ¿Has sido afectada por la manera de beber de otra persona? Puede ser que Alanón sea para usted ¿Te has molestado por la manera de beber de otra persona? Alatín es para ti Y yo quiero revelarles el día de hoy Que muchos miembros de Alanón, Alatín Consiguen la serenidad a través de compartir su fortaleza Experiencia y esperanza A pesar de que el familiar siga bebiendo o no Aprendemos a llevar una vida apropiada y útil Superando la frustración y la incapacidad causada Por la convivencia con un familiar alcohólico A continuación les daré información de teléfonos, correos A los grupos a los que pueden tener acceso Si ustedes tienen alguna duda de este programa Tenemos un lado a sin costo De cualquier lado de la república Para que les informen Que grupo les queda más cercano a su domicilio Y el teléfono es Para que apunten Es el 01800 522 1111 Que son de los grupos de familia Alanón De Central Mexicana De Servicios AC En Huamantla y sus alrededores Se pueden también comunicar al teléfono 247-108-8034 Y sus comentarios a rcptlax2011.gmail.com O por Face a huamantla.tv o huamantla.org Y bueno, antes de empezar el programa Y antes de que empiecen nuestros chicos de Alatín Y la madrina que hoy nos vienen aquí a A pasar el mensaje de lo que ha sido para ellos Alatín Les voy a leer nada más Lo que siempre se lee Al iniciar una sesión de Alatín En esta ocasión será Cómo inician los Alatines Cada vez que hay sesión en su grupo Pues Alatín Es parte de los grupos de familia Alanón Son una hermandad constituida por jóvenes Cuya vida ha sido afectada Por el alcoholismo de un familiar O un amigo íntimo Se ayudan mutuamente Compartiendo su experiencia Fortaleza y esperanza Estamos convencidos de que el alcoholismo Es una enfermedad Que afecta a la familia Desde el punto de vista emocional Y a menudo físicamente Aunque no podemos cambiar Ni controlar a nuestros padres Podemos desprendernos emocionalmente De sus problemas Y aún Seguir amándoles No discutimos sobre religión Ni nos comprometemos Con ninguna organización ajena Nuestro objetivo primordial Es solucionar nuestros problemas Tenemos sumo cuidado En proteger el anonimato De cada miembro Al igual Que el de todos los miembros de Alanón Y doble A Aplicando los doce pasos A nosotros mismos Empezamos a crecer Mental Emocional Y espiritualmente Estaremos Siempre agradecidos A Alatín Por brindarnos Un programa tan maravilloso Y saludable Para disfrutarlo Y seguirlo En nuestra vida Bueno pues Así es como nosotros Cada vez que hay una sesión De Alatín Es como nosotros Iniciamos Cada sesión De la agrupación De Alatín Y pues bueno El día de hoy Ya llegaron nuestros invitados Ya están aquí Muy tranquilos Y está aquí Nuestra madrina ¿Tú qué experiencia Nos puedes compartir? Como madrina Como madrina Exactamente De los grupos De Alatín Bueno pues Ha sido un servicio Bellísimo Cuando nosotros Este Llegamos A Lanón Pues ya Con el tiempo Cuando ya tenemos Un tiempecito Este Tomamos unos talleres Y de ahí Pues ya somos madrinas Nos preparamos Para estar con los chicos Con nuestros compañeros Que son más chicos Que son afectados Por esta enfermedad ¿Y tú Qué has obtenido Al estar de madrina En los grupos De Alatín? Bueno Para mí Ha sido un servicio Maravilloso Porque Me ha O sea He recordado Tantas cosas De mí Y he tratado De entender A mis hijos A través de ellos O sea Mi Mi Este Entorno familiar Ha cambiado mucho El Entender más A mis hijos Con este servicio Es lo que Me ha ayudado Y al entender A tus hijos ¿Cómo ha sido Ese ambiente Ahí en tu familia? Diferente Otro Ha sido Otro Este Bueno Un cambio Muy diferente Hemos aprendido A comunicarnos Sobre todo Que es lo que a mí Me ha enseñado El programa Y pues Entenderlos Un poco más ¿No? Al escuchar A los A los chicos De Alatín Sí, verdad Pues aquí tenemos A los Alatines Y a ver Yo les voy a hacer Una pregunta capciosa Eh, no es cierto No se me pongan nerviosos Ajá A mí lo que me hizo Quedarme Fue Eh, yo llegué A temprana edad Entonces Esta temprana edad Pues no sabes Ni qué onda ¿No? Entonces Y si eso era esto ¿No? Luego cuando me tocó Pues la verdad Eran más grandes Que yo Ajá Entonces Me decían No, aquí te vamos A comprender Y eso Pero pues Entonces decían No, qué van a Comprenderme ¿No? Pero pues Yo de ser una persona Que hablaba mucho Ahí no hablaba nada ¿No? Entonces yo decía Ay, no sé De qué me hablan Pero a mí Como el alcoholismo Me fue afectando Pues yo no sabía Tomar decisiones ¿No? Entonces a mí Cuando me mandan Pues me dicen ¿Te gusta? No, pues sí Me gustó Eso, padre Pero realmente A mí no me había gustado ¿No? O sea, se refirió por ellos Ajá Exactamente Porque uno En su alcohol En la carrera del alcoholismo Y de la neurosis De la familia Pues tú no sabes Ni qué onda ¿No? Luego pues chica Pues toda desconcertada ¿No? Y pues como Ay, no me gritan Pues voy ¿No? Y que me apapachan Pues voy Y cosas así ¿No? Porque a pesar de ser más grandes Pues me comprendían ¿No? Ya el día de hoy Pues me doy cuenta De esas De esa semilla Que ya se está cosechando ¿No? Todavía Al cien Pues no se pueden hacer cambios ¿No? Porque el cambio Pues va costando ¿No? Porque tenemos Nuestras recaídas Pero pues sinceramente Yo me quedé Y pues me sigo quedando Porque realmente Yo vine aquí a cambiar Muchos patrones ¿No? Muchas cosas Que a veces todavía Todavía me cuesta ¿No? Porque todavía la enfermedad Pues me arrasa ¿No? Ya sea que el familiar Siga bebiendo ¿No? Pues te ataca Porque ya te dejó Como que esa raíz Ahí ya Pero entonces a mí Fue lo que me hizo quedarme ¿No? El sentirme después a gusto Porque ya después de un tiempo Pues me di cuenta Que todos nos comprendíamos Y que hablábamos Y que hablábamos Un mismo idioma Y que a pesar De donde vaya Y yo vaya ahorita Es Dios me comprende ¿No? Oye Y a ti en que te ha ayudado Ahorita que dices De las recaídas ¿Cómo es un tipo De recaída en ti? A mí Lo detectas Ajá Pues emocionalmente Ajá Uno de mis mayores Es emocionalmente ¿No? ¿Por qué? Porque yo ya decía ¿No? El alcoholismo nos arrasó Tanto que Pues muchas veces Como que te quieres Sentir triste ¿No? Y Y sientes que nadie te quiere ¿No? Y te sientes sola Entonces así como Es que nadie me quiere ¿No? Otra manera que también A mí me afectó mucho El alcoholismo Es la codependencia A una persona A una amiga A mis papás A quien sea Yo a veces arraigo Mucha codependencia Entonces a mí Si esa persona Veo que se está yendo De mí Me frustra Te pones nerviosa Sí O sea Es que ya no me obedece O ya no está aquí conmigo ¿No? O ya la estoy perdiendo ¿No? Controla Sí Te gusta ser controladora Soy controladora Que fue una de las características Que a mí me tuvo el alcoholismo Ser controladora Codependiente Bajo autoestima ¿No? Muy insegura Entonces como que El darme cuenta De esas recaídas O sea Yo no hace mucho Como hace 15 días Estaba volviendo a tener una ¿No? Y como dicen No pues no necesito De nadie ¿No? Pero es la codependencia Decir No es que si me importa Pero pues no necesito De nadie Y la neurosis ¿No? El volver a gritar El estar gritando ¿No? Un ejemplo ahorita Así como que En mi casa está La enfermedad La enfermedad Bien cabrona Y es así como de Pues tú gritas Yo grito Y todos gritamos ¿No? Y todos nos ponemos De malas ¿No? Entonces como todavía Nos sigue afectando A pesar de que ya Todos estamos en un programa Se enganchan Así Entonces hay un tema Que se llama Un carrusel Llamado negación Ajá Entonces estamos ahorita Todos en ese carrusel ¿No? Dando y dando A saber quién se quiere Bajar primero Para apaciguar ¿No? Pero eso no quiere decir Que los grupos no funcionen Claro que funciona ¿No? Pero es ponerlos en práctica Día a día ¿No? Ya nos invitamos Con el tema De los lemas Ajá Entonces así como Pues solo por hoy No voy a gritar Pues mantén la calma Manténlo simple Y que no te afecte Y suelta las riendas ¿No? Entonces que difícil es ¿No? Porque yo Acá hay un lema ¿No? Piensa antes de actuar Pues primero grito Y primero actúo Y luego pienso Que ya la regué ¿No? Y ya Entonces otras características Es que somos muy bueno En mi caso Soy muy explosiva ¿No? Primero Ajá Primero reacciono Y ya No, ya la regué Y luego pienso ¿No? Es un así como De las características Que se nos van tanto Sí Y si es difícil Desarrollar todo eso Sí Pues algo que aprendes Muy bien ¿No? Pues tú ves a Al papá que grita Porque si no toma Pues grita O al revés Igual puede ser la mamá O si no la mamá Pues tratando de controlar Todo grita ¿No? Y así pues todo Todo Entonces tú lo aprendiste También Que tú crees que la única forma Que te van a entender Va a ser gritando Entonces tú tienes que gritar Para que te entiendan ¿No? Entonces sí Sí te va arraigando Muy feo ¿A ti qué lema crees Que te ha funcionado mejor Así que digas Ay estoy mal Mal Ahorita Sí Sí Y tienes un segundo Para no reaccionar Y pensar en el programa De Alanón De Alatín Yo creo que es el de Mantén la calma Mantén la calma Sí Es como que el que más Quiero así como que Y el de Fíjate que Cómo se va manifestando Ese poder superior Porque En esta semana Igual le pasa otra cosa ¿No? Y yo así como de No pues Dios Te suelta a ti mi problema Y tú sabes Tú sabes por qué Yo nada más estoy aquí Con mi problema Y mi problema Ni me concentro Ni hago Y ni voy a hacer nada Solo tú Si tú quieres que pase algo Pues va a pasar ¿No? Y tú 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 Yo creo que es otro Otro punto ¿No? El soltar mis riendas Así hay Confiar Soltando Vas a estar en paz Sí Sí Y también soltando A los familiares Y soltando A todos A todos ¿No? Sí Pues aquí te enseñan Enfocarte en ti mismo Y principal Yo digo que también Nuestros pensamientos Porque pues qué Dicen que las piedras Y los palos Podrán hacerte daño Las palabras Hasta donde uno lo permita Sí ¿Verdad? Entonces ese Ese pensamiento Que un día lo leí Y dije Ay sí es cierto Qué razón tienen ¿Verdad? Cómo le damos Importancia Valor A esas palabras Sí Y que ni son verdades ¿No? Sí ¿Verdad? Y a ti cómo te ha funcionado A latín ¿Eh? Ustedes no están Para saberlo Pero nuestra Siguiente invitada Es más pequeña ¿Verdad? Sí ¿Cómo cuántos años Tienes que entraste A latín? Como Ya voy a cumplir uno Ah vas a cumplir un año Fíjense Un año Y ya está aquí En la radio Esos son los Este milagros Que hace el programa De latín ¿No? Tener el valor De hablar de ti ¿Verdad? ¿Por qué te quedaste Tú en la latín? Porque Bueno pues Por lo mismo Porque Que comentaba A nuestra compañera Porque Ahí llegas Y es un ambiente Muy diferente Bueno los primeros días Tampoco le entendía nada Llegué Y dije Pues los escucho Yo no voy a compartir Nada Y luego me decían ¿Quieres compartir o leer? Y yo decía No Y siempre que me preguntaban Yo pensaba pasármela así Pero Descubrí que no Aprendiste a hablar Ajá Sí Poco a poco Porque De mis problemas que tengo Es que soy muy tímida Ajá Me ha ayudado mucho el programa Porque Bueno En este caso De que hablamos de los lemas Porque en los momentos de tensión Me hacen recordar el programa latín Mi El lema que más me ha ayudado Es el de Suelta las riendas Y entregárselas a Dios Ajá Porque Cuando ya desesperado Por no poder hacer nada Lo único que queda Pues es Soltar las riendas Y entregárselas a Dios ¿No? Y Por eso Ajá ¿Y tú Si crees en Ese poder superior? Que se manifiesta Y se manifiesta en tu vida ¿Tú crees que sí? ¿Lo has sentido? Pues Sí Hay unos Como despertares espirituales Ajá En un tiempo dejé de creer en él Por lo mismo de Los problemas O así Pero Descubrí que Él es mi mejor amigo Y que Sabe lo que es correcto para mí Y si lo hace No lo hace nada más Porque sí Entonces Pues Reflexioné sobre mi poder superior Y volví a creer en él Ajá Y hoy sí Le entregas las riendas A ese poder superior Sí ¿A ti qué otro lema te ha gustado mucho? El de Manténlo simple Ajá Porque Bueno Siempre me estoy complicando Y Desde todos Bueno Pienso Y si pasa esto Y si pasa el otro Y simplemente Lo puedo mantener muy simple Y bueno Pues Con este lema también ¿No? Soltando las riendas Y entregándoselas a Dios Sin preocuparme por todo lo demás Así es ¿Tú qué crees de eso? ¿De qué? Alanón es un programa fácil Para gente difícil Como yo ¿Sí lo habías escuchado? No Ah, ¿no? Nunca lo había escuchado Pero Alanón es un programa muy fácil ¿Sí? Lo podemos leer Y todo Porque ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora ponlo en práctica Sí, eso es lo difícil ¿Verdad? Sí, porque Hay compañeros que se aprenden así Bueno, por ejemplo Yo no, nunca puedo aprenderme esto así Pero se sabe en cada página Cada lema Pero ahora ya nada más es practicarlo Porque eso es lo difícil Sí, porque nos podemos aprender A lo mejor como Ven que los cristianos Se aprenden la Biblia Y todo eso, ¿verdad? Bueno, nosotros también Nos podríamos aprender eso Pero lo más difícil Es llevarlo a cabo ¿Sí? Tenemos noción que hay lemas Y tenemos doce lemas Que nos son muy útiles Este En nuestra vida diaria Pero acordarse de un lema O tan solo ya La oración de la serenidad Sí Ajá En un problema Ahí está lo cañón ¿No? Ajá Dices, bueno, si está la oración de la serenidad ¿Y por qué se me quitó la serenidad? Con esto La perdí muy fácil Sí ¿O no? ¿Sí te ha llegado a suceder Que pierdes muy fácil la serenidad? O que suelto las riendas Pero sigo preocupándome Por todo lo que va a pasar Y pues así no va a funcionar No, así no funciona ¿Y qué haces? ¿Cuando no funciona? Pues nada Ya no Porque ya Bueno, digo Que las voy a saltar Pero después Sigo pensando Y pensando Y pensando Y pues así no funciona nada Porque Pensar y preocuparme Menos va a cambiar las cosas Así es Es tener un momentito de 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 cordura, ¿verdad? Para no No seguir enfrascado En esos problemas Que ni vamos a resolver Y menos ustedes, ¿no? Ajá No le pueden decir a su papá Ya deja de estar de neurótico Porque no, ¿verdad? Pues no ¿Qué hacen? ¿Qué es lo mejor, eh? ¿Qué es lo mejor cuando hacen en ese tipo de casos? Así de que, bueno Ya lo puse en manos de Dios ¿Qué hacen? ¿Se quedan bien en una pelea? ¿Qué hacen en esos momentos? ¿Tú qué haces? Pues es raro Porque me llega una serenidad Ajá Bueno, cuando así Lo pongo en práctica Ajá Porque Llega una serenidad Así muy bonita Que pase lo que pase Así estén gritando todo Pues no me llega No lo siento A cabo Y creo que es algo muy bonito Que me ha regalado a la team Ajá Me lo mantienes simple Y dices Bueno, me dejas que hablen, ¿no? Que hablen y que no me afecte ¿Verdad? ¿Tú qué haces en esos casos de Que dices Ay, ya están gritando Pero ahorita estoy Muy con mi programa de a la team ¿Sí? Y no me va a afectar ¿Qué haces? Huyes, te vas Te cambias de 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 lugar ¿Qué haces? Pues sinceramente Algo que en mi caso Sí cambió mucho Fue eso, ¿no? Ya no pelear Enfrente de nosotros O sea, en mi caso Como que ya no se pelea Tanto enfrente Luego hasta Y si siguen a pelear Y me dan res A sus peleas, ¿no? Porque En serio pelean tan gracioso Que a veces mejor me río, ¿no? Ajá Ya no es así como Tanto están me enfrascando Realmente Como ahorita mi familiar Está sobrio Pues ya no son Esas peleas de antes, ¿no? Que realmente más Las peleas son siempre Por el alcoholismo Ajá Entonces ahorita como que Es un ambiente más Dalai, ¿no? Y si nos llegamos A poner neuróticos Realmente es porque En serio como que Es la enfermedad No sé Nuestras emociones Más no porque realmente Es algo como que Entre nosotros Por ejemplo Cuando empieza a gritar Es así como de Ay, ya voy a empezar Con su neurosis Y así, ¿no? Y luego, luego Vienen tus ideas negativas Mejor no hubiera venido Mejor no hubiera quedado Estaba mejor sola Y para venir con esos Que están gritando Y para eso, ¿no? Pero pues ya después Es como que Todo se aliviana, ¿no? Como que llegamos a un lugar Y todo se aliviana Entonces es como de Ay, ya todo está bien Y te pones contenta, ¿no? Pero pues Es como que dejarlo, ¿no? Yo me he dado cuenta Que es como Solo un ratito de nosotros Pero después ya todo Va a estar bien Entonces como que Es el lapso Ah, ahorita todo se arregla Ah, ahorita todo se arregla Es así como Sí, es que hay momentos Explosivos, ¿verdad? Sí Y esos momentos de Dicen como que De borrachera seca Que tienen los familiares Que se ponen neuróticos Y te están Guau, guau, guau Y se da la vuelta Y ya Eso Le cambió el chip De repente, ¿verdad? Totalmente Qué frustrante es Si te ha llegado A suceder a ti Claro, por supuesto ¿Ahora? ¿En ti o en tus familiares? ¿En quién has detectado así Ese tipo de Fíjate que De repente todavía yo, ¿no? ¿Tú? O sea, por ejemplo Yo les decía Cómo me ha ayudado a mí El servicio de A latín Y ser madrina Porque las escucho Y parece que escucho A mis hijos, ¿no? A mi hija, ¿no? Entonces Por ejemplo, los sábados Que es donde más Este, tenemos que estar con ellos Anteriormente Este, yo era que me levantaba temprano Bueno, yo no puedo estar dormida tan tarde Entonces, me levantaba Y yo creía que ellos también se levantaran Y que me ayudaran a hacer las cosas ¿Cómo iban a estar dormidos? Y yo no, ¿no? Entonces, es una cosa así horrible Entonces, ahorita con el servicio De verdad que me ha ayudado mucho Porque ya los dejo tranquilos Y padrísimo Porque regreso del servicio De estar con los niños Y ya la casa está limpia y todo Y ni siquiera me necesitaron Cuando yo pensé que sin mí No se hacía nada Y que además no hacían las cosas Como a mí me gustaban, ¿no? Entonces, sí, de repente Todavía me salen las neuras Pero es tan real Hoy le comentaba a una persona Cómo nos afecta, ¿no? Más a los familiares Que a las personas que son las enfermas Entonces, pues realmente Yo amo este servicio Me ha ayudado mucho Me ha sacado de muchas cosas Y lo amo de verdad Sí, porque a veces El enfermo alcohólico Ni se da cuenta, ¿verdad? Como que ella es parte de ellos Es parte de la enfermedad De estar Sentirse mal Ajá O huir de sus problemas, ¿no? También Huir de sus problemas Ajá Pero nosotros no Nosotros sí los vivimos No, y aparte Como dicen aquí Las niñas de Alatín Uno le puede estar dando Vuelta y vuelta Y vuelta al mismo problema Y el problema ya pasó Así es Ya pasó una hora Un día A lo mejor un año ¿Quién sabe cuánto tiempo ya pasó? Y dices Y todavía estoy sufriendo Exacto Por el año pasado, ¿verdad? Sí Ya pasó desde el año pasado Y uno está así Sí, sí, sí ¿Sí? Y tú no te ha llegado a afectar Así de que digas Ay, todavía sigo sufriendo Por algo que sucedió Hace diez años Y a ver, todavía me duele Sí Es que me acuerdo Sí, todavía sí Sí, claro que sí Tienes algunas Claro Recaídas Sí, sí, sí Ya no en frasco, ¿no? Como decía la compañerita, ¿no? Pero, este, sí Todavía me pasa Todavía me pasa, ¿no? Y fíjate que, este Por ejemplo El estar en este servicio Pues a lo mejor Descubres más cosas, ¿no? De ti misma De tu niñez Todo eso, ¿no? Este Y es muy Muy, este Satisfactorio que Llegues al grupo de niños Hace poco Llegó un Un chico Muy chiquito, ¿no? Y con unos problemas Tremendos Y le decía La otra vez a mi compañera La La que está conmigo En el servicio Mira Ya sonríe No sonreía Cuando llegó Entonces ver todo eso Dices, guau, o sea Son los milagros, ¿verdad? Totalmente Que va habiendo en En Alatín En Alatín Y eso es en Alatín Porque en Alanón También hay muchos milagros Sí, totalmente ¿Verdad? Pero sí Como Como Los chicos Los jóvenes Pues son los más vulnerables ¿No? Porque ellos no tienen voz ni voto Así es En una casa Y el programa de Alatín Es lo que viene a reforzar ¿No? Que sí son personas importantes De verdad En la sociedad En la casa Y a lo mejor a veces Si en la casa No se reconoce La importancia que tienen Este Ustedes como personas Ya Estando en el programa De Alatín Ya ustedes se lo dan Ya no hay que estar esperando Que Ah, pues que vengan Y que me lo reconozcan Es padre que vengan Y te lo reconozcan Tus familiares Pero si no Uno ya mismo se va Dándose valor, ¿no? ¿Sí te pasó así? ¿Sí te ha pasado? Sí, sí, sí Claro que sí, ¿no? Porque Pues en un lugar Con alcoholismo Pues se distorsionan Igual las emociones Y los sentimientos Hacia una persona, ¿no? Yo antes recalcaba mucho, ¿no? Que por qué mi familiar No llegaba y me abrazaba O por qué no llegaba Y este Y pues yo practicaba taekwondo ¿No? O cuando bailaba hawaian O cuando así, ¿no? Porque siempre he estado En actividades ¿Muchas presentaciones? Ándale Siempre he tenido así como Muchas actividades, ¿no? Y yo decía ¿Pero por qué no vino Mi examen de taekwondo? ¿Qué es más importante El trabajo que yo? Y cosas así, ¿no? Entonces cuando te vas Dando cuenta Pues eso te fue afectando, ¿no? Y te va afectando Te va afectando, ¿no? Pero sin embargo Fíjate que Ahorita hace un ratito Me pasó algo muy raro, ¿no? Porque Mi familiar nunca me pregunta Cómo me siento O sea, yo siento que para él Paso como de desapercibida Todos importan en su vida Menos yo Y ese ratito Estábamos comiendo Y me dice Oh, chica Como que Hoy te veo Tristona ¿Qué tienes? ¿Se puede saber? Y yo Sí le importo ¿No? O sea, esos pequeños detalles También te marcan Entonces el darte cuenta De eso Pues ya Lo valoras, ¿no? Y este Igual el El que En el grupo, ¿no? Pues así No, es que Un ejemplo Uno que presta servicio, ¿no? Y que va Va de aquí para allá, ¿no? Y como que la ven Y todo eso Y que te den tu obra No, qué bueno que sigas aquí Y así Dices, bueno Pues vale la pena Seguir aquí, ¿no? Porque Pues mínimo aquí Si me hacen caso O no Así como que En estos aspectos Porque realmente Te sientes importante En un lugar con el cual El mismo se distorsiona Mucho eso Sí, verdad Se va perdiendo esa importancia Sí Y pues igual Como podemos pedir algo Que realmente Igual venimos a aprender eso Que no nos pueden dar algo Que realmente A ellos no les enseñaron O sea Es igual como que Lo vienes a aprender O a veces Se los enseñaron Pero no tienen la capacidad De dar De dar ese amor, ¿no? Porque si vamos creciendo Con Yo creo que Independientemente De que se vive en alcoholismo O no Este Nunca nadie podrá decir Ay, tengo mi liderón Totalmente lleno de afecto De cariño ¿Verdad? Siempre va a haber carencia Y a lo mejor Lo que Para algunos Los abrazos No son tan importantes Para otros Sí Ajá Las demostraciones De afecto Entonces Varía muchísimo Pero pues aquí Vamos balanceando ¿Verdad? ¿Y qué te pareció Eso de los abrazos Luego al final De las reuniones? Pues Fíjate que al principio Yo no le tomé Tanta importancia Yo creo que venía Como tan seca Que yo decía Ah, pues un abrazo Sí te abrazo No, realmente Porque realmente Cuando la neurótica Y el alcohólico Se encontraban a la perfección Pues Como hija única Era todo el amor O sea, realmente Digamos que También, ¿no? O sea En la neurótica Cuando Cuando el alcohólico No tomaba Porque no vivían juntos Cuando yo en mi infancia Pues La neurótica Siempre llegaba Y me Y me abrazaba O así, ¿no? Entonces realmente Igual fue bonito Entonces por mí Era normal Porque ella Sí me daba cariño Pero cuando era el alcohólico Pues eran puros golpes, ¿no? Porque cuando empezaban a tomar Empezaba a ver la enfermedad Pues sí ya empezaban a pegar Entonces como que Todo se va distorsionando Y cuando uno llega Pues realmente A mí el abrazo No se me hizo Como lo mejor del mundo Ya, ahora sí, ¿no? Ahora como que ya Sí, abrazos con amor Porque vas aprendiendo A dar amor Antes no sabías Ahora ya lo vas aprendiendo Una cosa que a mí me gustó Mucho de Alanón Y de Alatín Es que me dijeron Si tú tienes ganas De ir a abrazarlo Ve y abrázalo Ve y abrázalo Y este Y también para ir y abrazarlo Se necesita tener mucho valor ¿Verdad? El valor de decir Ay, se me antojó Darle un abrazo a mi mamá Ajá Ay, dale me a que empiece por mí ¿Verdad? El que empiece por mí ¿Tú? ¿Cómo le hiciste para eso? ¿Te costó trabajo? ¿El que empiece por ti? Pues sí cuesta Porque no es fácil Del día a la mañana Bueno, de un día para otro Ajá Pero Pues en Alatín Te van ayudando Y vas aprendiendo Por Bueno, mi En este caso mi mamá Ajá No era como que de mucho dar abrazo Ella sí era como de abrazo a todos Ajá Y ella era como de ya Ajá Me calientas, quizás Estoy ocupada, ¿no? Algo así Ajá Tampoco Porque a veces como que sí lo pensaba, ¿no? Ajá Y me abrazaba Pero yo estaba Yo me podía estar ahí abrazada a las horas que quisiera Ajá Y era como de ya Pero por lo mismo Porque ¿Cómo nos pueden dar? Bueno, como decía nuestra compañera ¿Cómo nos pueden dar algo que a lo mejor ellos no recibieron o no aprendieron a dar? Y entonces en toda... Bueno, yo pienso que toda la familia necesita su propio grupo Ajá Por eso existe a latín para los pequeños Alanum para los grandes y doble A para nuestras familias alcohólicos Y pues todo eso se complementa Todo... Hay un ambiente muy diferente En tu caso Ajá En tu casa Ajá En mi casa Ah, dijiste voy Ajá Dije sí, yo sí voy Ajá La maestra ¿Verdad? Luego si le cuentas a alguien Ya lo sabe en medio mundo Ajá Y ya le aumentaron, ¿no? También Sí, hasta más Hasta más Sí Ni siquiera Sí, porque casi nadie sabe que el alcoholismo es una enfermedad Entonces dicen Ajá Ay, no, pues míralo Es un borrachito Y los critican Ajá, los critican Pero no Ellos no tienen la culpa Ajá No, no tienen la culpa de su enfermedad Y este... Pero aquí vamos aprendiendo poco a poco Sí Que el alcoholismo es una enfermedad Dicen que del espíritu ¿Verdad? Ajá Y también ellos nos van poco a poco enfermando Dicen que un alcohólico enferma un mínimo de siete personas Dependiendo de su profesión o su trabajo Ajá Sí Entonces uno normalito de siete personas Pero imagínese un maestro Una maestra Sí, a los niños como los afecta Ajá ¿A cuántos? ¿A cuántos se están afectando? Entonces pues lo dejaremos en un mínimo de siete Y como Tlaxcala tuvo muchos años el primer lugar en consumo de alcohol Ajá Que es en lo que sí se puede tener control ¿Verdad? Ya no nos quitaron el primer lugar Pero entonces ¿Cuántas personas se están dañadas? Por uno solo ¿Verdad? Sí No quiere decir que el alcoholismo ha bajado en Tlaxcala Simplemente otro estado nos rebasó Que ahorita no tengo el dato del nombre del estado Que lleva el primer lugar en la república en consumo de alcohol Pero Pero siéntate la escala el estado más pequeño de la república ¿Cuánto consumo hay? Sí ¿Verdad? Entonces ¿Cuántos estamos afectados? Sí Y es que el alcoholismo no afecta Nada más si eres maestro Te afecta nada más a los maestros Afecta a todos Va a raza con todo ahora sí Sea rico, pobre O sea, en la mayoría pues los que se puede decir andan en la calle Pero no Puede ser que también sea en la casa Aunque no estén afuera Ajá Pero afecta a todos Sean morenitos, bajitos, altos Profesionistas, no profesionistas Este, sean de cualquier religión Igual Entonces, esto es lo que venimos nosotros a aprender aquí en Alatín ¿Sí? ¿Cuánto hemos sido afectados por la manera de ese familiar? Bueno, los que tienen la fortuna de tener uno Digo, los que tienen la fortuna porque gracias a ese familiar llegamos aquí A un programa ¿Verdad? Gracias a él Y entonces nuestra recuperación yo creo que va para arriba, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Que si vas para arriba? Sí Mi recuperación ya va mejor Ajá Porque al principio, pues, es, bueno Vas con todo, ¿no? Todos los problemas, la desesperación Tú dices, ¿cuál es la fórmula para que deje de tomar? Pero el cambio, ahí empieza por mí, ¿no? Ajá El cambio empieza por mí mismo No por querer cambiar Yo no voy a poder cambiar a otra compañera o así El cambio empieza por mí O a tu familiar que bebe Ajá, menos a él Menos Menos que son, se supone que son las cabezas del hogar Y en sus hogares no se distorsionó eso Porque cuando tenemos un familiar que bebe Generalmente El que bebe, pues, anda bien ocupado en su manera de beber La mamá anda bien ocupada Por la manera de beber de su familiar Ya sea el papá o el hijo Y el hijo El mayor Sea hijo o hija A veces se queda con el papel de papá o mamá ¿Verdad? Y el que le sigue también Y el chiquito anda todo escondido y sumido Escondiéndose de todos los problemas O ocasionando más también En tu caso no te pasó así, ¿eh? Muy bien ¿Qué papel desempeñaste antes de entrar al anón? ¿Eras la mamá? ¿El papá? ¿Quién eras? ¿O todavía no recuerdas? Es que yo Como Yo cuando llegué al programa Pues realmente Mi hermano Estaba pues En la panza Ajá O sea, entonces realmente Como que no lo empeñas, ¿no? Entonces Ya va creciendo Pero en la salud Bueno, ahorita Volvió a recar mi familiar Y este Y pues agarras el papel de mamá, ¿no? Yo creo que ya el alcoholismo Ya no fue tanto con Con mi mamá Pues ya nos protegíamos Ya no nos gritaba, ¿no? Fue un cambio que se le vio mucho a ella, ¿no? Yo no era de estar bien preocupada Por el alcoholismo Yo al contrario, ¿no? Yo les platicaba a mis compañeros Es que en serio Se volvió bien cariñosa Digo a veces hasta prefiero que sí Porque están todos separados Y en serio se volvió más cariñosa No le preocupa nada O sea, sí le preocupa Pero como que ya nos protege más, ¿no? Fue algo que a nosotros Nos dio al programa Pero yo creo que Sí me volví como la mamá Porque Sí es así como de No te preocupes No me va a pasar nada Yo te cuido ¿No? ¿A quién le decías? A mi hermanito Ajá Como él pues estaba chiquito Ajá Pues yo le decía Pues no te preocupes O él ni sabía Pero pues tú inconscientemente Como que lo tratas de abrazar Y darle amor Como para que él no se dé cuenta de nada ¿No? Entonces yo creo que a mí así Fue como que Mi papel El de la mamá O como que protegerlo muchísimo Y no había esa crítica con tu mamá De que Este Como te sentías la mamá Pues a veces también se siente La mamá de la mamá Ah no ¿No? No Así de que Oye mamá Deberías de hacerle así ¿O qué quieres? Así ¿No? No Esa parte controladora No 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 O lo pensabas Es que yo recuerdo Bueno yo pues a mi familiar Pues a pesar de esa enfermedad Pues yo lo amo ¿No? Entonces era así como No pues yo O sea no en el momento de su carrera Pues como yo no lo veo Pues sí así como de No pero Es que le vaya a pasar algo Y cosas así Y es más como que de sobreprotección Con todos A mí se me pasa mucho eso de sobreprotección A todos los quiero proteger Y que a nadie le vaya a pasar algo Porque yo todo puedo Y nadie más Solo yo puedo cuidarlos Ajá Y así Sí pero no que yo le dijera o así Y en la última vez Estaban a punto de la separación Y fue así como de No que no se vaya Y así ¿No? Yo creo que en eso Sí Yo luego como que sí sentí Que fui como una influencia ¿No? Porque cuando mi papá decía Yo todavía hasta corrí a abrazarlo ¿No? Le digo no Cuídate mucho ¿No? Entonces como que es esa parte De como que la sobreprotección A mí se me dio Sí se te da Sí ¿Verdad? ¿Quisieras poder manipular la situación? En todos Pero se te sale de las manos Exactamente No está en ti Es cuando hay un tema ¿No? Que se me atrapa en medio de mis padres Ajá Entonces yo no me debo de sentir atrapada ¿No? Al contrario Soltar las riendas Y son sus problemas Yo tengo los míos Y yo los míos Los tengo que solucionar Así es Sí A veces sí Hay que soltar hasta los papás En esos Digo Yo creo que a todos Debe de soltarse Porque si no te haces mucho daño tú ¿Verdad? Y yo creo que a todos en general ¿No? Porque yo que vengo de una familia Con muchísimo alcoholismo Pues sí ¿No? Es difícil Es difícil entenderlo ¿No? Porque un ejemplo La mayoría está sobrio Pero pues la neurosis Está en su apogeo ¿No? Entonces un ejemplo Yo con mi abuelita ¿No? Pues a mi abuelita Aunque yo no vivo con ella Me afecta O sea yo digo Imagínense los que viven con ella La verdad ¿Por qué te afecta Si no vives con ella? Pues porque hay muchas actitudes ¿No? En ella Como que siempre se ha ido sobre mí Entonces es así como de Ah pues Y ahorita que le preguntabas A la compañera ¿No? Que si todavía tiene problemas De hace tiempo Que todavía Pues le afectaban Pues yo me quedé pensando ¿No? Dije no Pues a mi todavía Pero para eso La alma que dice Vive y deja vivir ¿No? Y yo creo que Ahí como que mi familia Ni vive ni deja vivir ¿No? O sea todos nos atacan Y yo Pero como que también El programa te hace dar cuenta De las bendiciones que te manda ¿No? Todas las cosas maravillosas Que en serio te manda Yo digo pues gracias Porque pues yo tengo familiares Que viven con mi abuelita Como su casa es grande Pues cada quien puede vivir ahí ¿No? Digo ay pues gracias Que yo no tengo que vivir con ella Y ver su cara a diario Porque pues imagínate Si así estoy tronada No ya me hubiera vuelto loca ¿No? O muchas veces buscas La salida fácil ¿No? Que con el primer güey Que te Llega a hablar Ajá Bonito Pues vas ¿No? Entonces es lo que Como que decías ¿No? Que te afecta Dices pues Mi abuelita ¿Cuántos no está afectando? ¿No? Digo mis primas ¿No? Pues cómo me gustaría invitarlas Pero no sé que Ahí viene la manipulación ¿No? Como digo la enfermedad Como que somos bien controladores Y manipuladores Que digo pues no No las puedo invitar Mejor que sea sofrocho ¿No? Ya las invito una vez No me hicieron caso Pues ni modo Soltar esas riendas Y pues ya Mejor Yo tomé distancia Con mis familiares Y creo que así estamos mejor ¿No? Ya cualquier cosa Pues ya no me afecta Tan de cerca Si me estaba afectando Muchísimo Si es que si llegan A afectar los familiares También yo tengo En mi caso por ejemplo Mi mamá era de un carácter Muy fuerte Pero muy fuerte ¿Si? Entonces Poco a poco Al ir escuchando A las compañeras Como hacían las fases Con sus mamás Respectivas Entonces Uno dice ¿Y por qué no? Dice Dice el lema Que empiece por mí ¿Quién tiene que empezar? ¿Quién quiere llevarse bien Con su mamá? O dijeras tú Con su abuela Si yo desde El primer momento Sé que Si ellas llevaron Una vida difícil Ajá Están afectadas Por lo que sea Y Y aparte Me empiezo a adentrar Un poco En su historia de vida Puedo descubrir Que Ellas están reaccionando Porque También están bien afectadas Entonces Es tener un poquito Así como de caridad Caridad Porque también Están dañadas Y la caridad Pues solamente Aquí la vine a entender Aquí la vine a A entender Y a empezar A poner en práctica Y Y de verdad En las personas Pues en las más allegadas Que son los familiares Por ejemplo En mi caso Mi mamá En tu caso Podría ser tu abuelita Que digas Bueno Si es cierto Y yo era igual que tú Yo decía A mi mamá La voy a ver el 10 de mayo Y es su cumpleaños Y párale Pero empecé a entrar Empecé a pegarme Al programa Y dije Bueno Un día voy a llegar Y la voy a abrazar Y le voy a decir Te quiero ¿Sí? ¿Cuándo será? ¿Cuándo mi poder superior Me va a hacer Que me salga esto así Expontáneo? Y un día me salió Expontáneo Ajá Y hasta sentí Su abrazo de ella Un abrazo Un abrazo para mí De Por ejemplo De mi mamá Era una cosa muy rara Muy rara Pero después de ese primer abrazo Y sentir que ella me abrazó Y me dijo Yo también te quiero mucho Mijita Y dije ¡Eh! Ya de ahí ya le hicimos las dos Ajá Pero alguien tiene que empezar A romper ese hielo Ajá Y empezar a ver Que ellas no actúan así Por nosotras Actúan por su historia de vida Que traen atrás Toda esa enfermedad Este Que las ha distorsionado Pero Poco a poco Yo he visto muchos milagros Dijera Aquí este La compañerita Esos despertares espirituales Se han dado con los familiares Se nos van dando Poco a poquito Y se va sanando Ajá Y antes mi mamá Era de contarme puros problemas Y poco a poquito Le fui metiendo Un poquito de programa Así Ajá Que tuviera el valor De poner límites Y los ha puesto Ya nunca me hable Y se quejotea ¿O no? Como a ti Te ha funcionado Tú también tienes todavía Tienes el privilegio De tener alguno de tus papás Sí Mi mamá Tu mamá ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha dado esa reconciliación? Fíjate que Yo hasta Últimamente Descubrí que mi mamá Fue hija de un alcohólico Fíjate Entonces Yo no sabía Por qué ella le tenía tanto miedo Por qué nos hablaba mal De los De los que tomaban Y todo eso Hasta hace poco Descubrí que Que fue hija de un alcohólico Y además que Pues también Hubo golpes Y todo eso Entonces Dije Bueno ¿Por qué tantos miedos con ella? ¿Por qué Este La manera de Que nos educan? Así como que Todos los hombres Te van a hacer daño ¿No? Entonces dije Caray A ver qué pasa ¿No? Y parece que se fue haciendo así ¿No? Entonces Yo creo que ya Así como que no lo lleva ¿No? Entonces de repente Así como que Si había ese Ese coraje ¿No? Hacia ella Dije ¿Por qué me enseñaste esto? ¿No? Pero pues ya A través del programa La verdad es que Es otra Otro tipo de De relación ¿No? Con ella Este Hoy Hoy la comprendo Hoy trato de comprenderla Hoy veo que es una gran mamá De plano También era así Muy seca Para darle abrazos Muy muy seca Entonces este A raíz del programa Pues he aprendido un poco A este Abrazarla La has contagiado Exactamente Y ella me dice las cosas Y es así como que No me decían nada Y yo decía Bueno pues que me diga Si me porto mal Que me diga Así como que No me decían nada Y eso también Me frustraba ¿No? Pero bueno Y ya pues Te das cuenta Que has crecido Así en esos ambientes ¿No? Yo viví mucho tiempo Con una de mis tías Que igual O sea Ella vivió Con un alcohólico Entonces neurótica Así cañón Al cien por ciento Exactamente Entonces acuérdate Que el alumno Es mejorado Entonces Nombre Sí Sí, sí Mi casa era una Una batalla ¿No? Pues hoy Hoy veo que mis hijos Están tranquilos Afortunadamente O sea He tratado de respetarlos Te digo No a veces Todavía me Me sale la La neurosis ¿No? Y yo escucho A las compañeras Digo Ay la neurótica Qué horrible Esa era yo En serio O sea Esa era yo Entonces Pues hoy en día Trato de De practicar el programa Un poco Porque de repente Así como que Dices Ah hijo Se sale de control ¿No? Pero trato de practicarlo Por mi propio bien ¿No? Sí Fíjense que Dicen Depender de un Estar codependiente De un programa Como es Alanón Como puede ser AA ¿Sí? Este Qué feo Qué frustrante Pero yo digo No Qué padre Depender de un grupo ¿Sí? A depender de un ser humano ¿Verdad? Entonces Generalmente Ya cuando entramos Alanón Empezamos a quitar Esas dependencias Dañinas que teníamos En el pasado Y empezar a renovar Nuestras dependencias ¿Sí? Y escogerlas Porque también Toda la vida Es depender Así es Dependemos de la comida Del aire ¿Sí? De un hogar De un trabajo Del que dirán No, del que dirán Ya no dependo Bueno, digo Anteriormente Anteriormente Sí Pero Sí Somos 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 dependientes Y hasta codependientes También Pero Todos En A lo mejor En mayor escala O en menor escala Pero sí tenemos A una dependencia Ajá Pero hasta dónde Nosotros Hasta dónde yo Puedo permitir Que sea dañina Y no hacer nada Y quejotearme Claro Porque antes De entrar a la No Sí Se nos daba La quejoteada Vivir en el departamento De quejas Ajá Sí A todo lo que daba ¿O no? Totalmente Dije que está una novela Muy padre Que ojalá el auditorio La vea No es por hacerle propaganda Esa novela Pero me pareció Fantástica Que ahorita La están volviendo A repetir Que se llama Para volver a amar Que pasa en el canal Dos De las estrellas A las doce del día Y se trata de esto Porque hay ahí un Hay un esposo alcohólico Sí, sí Y me encanta la novela Porque podemos ver Cómo es la neurosis igual Todas Las protagonistas Yo me identifico Porque Les están diciendo De algún problema Y ellas están pensando Cómo solucionarlo Ajá Sí Que es muy de acuerdo A nosotros Que vivimos con familiares dañados Entonces Esa novela me encanta Y Y Y me encanta Volverla otra vez Digo Casi no se me da el ver tele Porque Estoy Soy anegada para las novelas Excepto Esa que la vi hace años Y ahorita la vuelven a repetir Pero es un claro ejemplo De cómo nos afecta La manera de beber De otra persona Sí Totalmente Sí De repente pasan En las televisiones En la televisora En las televisoras Algún Algo con referencia A la non Sí O al alcoholismo Y entonces Eh Podemos ver que En realidad Si necesitamos ayuda Para todos los que Convivimos con Familiares Ya sea que Que beban O que sean obsesivos Compulsivos A cualquier sustancia Porque luego dicen Ah pues no voy a ir Porque el mío es drogadicto O que el mío es no sé qué Para cualquier Tipo de obsesión Nosotros hemos tenido Compañeros que Que se obsesionaban Mucho cuando llovía Y ya no querían salir ¿Sí? Y les daba miedo Y pánico O la noche Y entonces cuando llegaban Decían No tengo familiar Y ya como dices tú En su historia personal Van descubriendo Que si tenían familiares Abuelo Abuela que bebía Porque por acá Hay mucha mujer que bebe Y también en el campo Más que nada alcohol Sí Este pulque ¿No? Entonces también Eso se esconde Se tapa muchísimo Que la mujer bebe Yo creo que en la actualidad Casi ahí se van Mitad por mitad ¿Verdad? Sí totalmente Las estadísticas El otro día decía Un psicólogo Este Que vamos casi ya por mitad Entonces Este Nosotras no nos quedamos atrás Igual ¿Verdad? Y Y entonces el ir descubriendo Que sí Hasta donde yo He sido afectada Por la manera de beber Ay Ya casi se nos da el tiempo Vamos a apurarnos Porque aquí Decimos Ay es una hora Es muchísimo Pero al haber ahora Ya ¿Verdad? Algo así como para ir Cerrando un poquitito Ya el programa ¿Tú qué les puedes Este ¿Qué mensaje les podrías pasar A los chicos A las niñas Que nos están escuchando El día de hoy? Pues yo los invito A ir a cualquier grupo De Alatín Todos Son muy útiles Para esa desesperación Después de haber intentado todo Ahí nos van a enseñar Todos estos lemas Que ya aprendimos Esa serenidad Y pues yo los invito A ir Ahí los vamos a ayudar Ajá Ay pues sí Muchísimas gracias Porque aquí la ayuda Es mutua Claro que siempre basándose ¿Verdad? De las madrinas De la literatura Y del Y este Y el amadrinarse ¿No? También Parte de la Y venir a estos servicios También parte de nuestra recuperación Es participar en estos eventos Porque esto nos va dando Mucha fortaleza a nosotros Y ustedes se puede constatar Lo pueden constatar Porque ellos a pesar De estar a corta edad Ya pueden hablar ante un micrófono ¿Verdad? Y con esa serenidad Y esa tranquilidad Sí Y tú ¿Qué les podrías decir así al público? Algo así Algo muy propio Muy tuyo Con lo que se puedan quedar ellos Bueno pues Algo que pues Comenta la compañera ¿No? Que realmente Yo siempre he pensado Que el programa es para todos ¿Por qué? Porque En serio que todos tenemos Una parte loca entre nosotros ¿No? Yo siempre he dicho eso Porque a pesar de que Único le digo No, no tenemos Ya comentaba ¿No? No tenemos a familia alcohólica Pero yo digo Si tenemos a alguien que grita ¿No? O Yo también digo No, no Los seres humanos Somos imperfectos ¿No? Entonces realmente A veces A veces no toma Pero no sé Son muy trabajadores Porque en serio Que a veces Hasta el ser trabajadores Igual por alguna adicción ¿No? La compulsividad por el trabajo Sí O sea O por No sé Los que son Como Salen con muchas parejas ¿No? Mujeres Y entonces Dicen No, pues él no toma Solo le gusta salir con muchas mujeres Así ¿No? Entonces Todo, todo, todo ¿No? Aquí En eso viene Es como que el programa es general Porque Alguien me decía ¿No? Si tú cambias La palabra alcoholismo Por una parte tuya Que sería un ejemplo La depresión No, no sé Todo el entorno cambia ¿No? Y así tú te puedes ir ayudando ¿Por qué? Porque nosotros no somos Alcohólicos Nosotros somos familiares Que venimos afectados Por el alcoholismo ¿No? Entonces yo me doy cuenta Que ya Ahora sí Él ya decía ¿No? El alcoholismo Nos está rebasando ¿No? Yo siento que las estadísticas Están mal Porque cada vez veo Más alcoholismo ¿No? Yo creo que entre Más demanda hay de alcohol Más demanda hay En alcoholismo Yo veo ¿No? A mi edad En mi edad Cuando salgo así Por ejemplo Deparando o así Pues yo veo que lo primero Que piden es para tomar ¿No? Y a dónde nos vamos a ir a tomar Y así ¿No? Pero algo que a mí me enseñó A latín es como Bueno pues vamos ¿No? Pero no el ser parte de ellos Voy a ser como ellos Sí me gusta divertirme ¿No? Y así Pero ya sé poner igual límites ¿No? Es así como de Pues sí una Pero igual Tenemos en claro Que por una se empieza ¿Sí? Un alcohólico no empezó Bebiendo Diez Empezó bebiendo una Pero entonces Nosotros ya vamos poniendo límites ¿No? Entonces Algo que a mí me gusta Y que yo ahora le comparto A los jóvenes Es que vengan Porque en serio Te ayuda muchísimo Y un ejemplo A mí me cambió mucho Mi panorama ¿No? Ya es así Ya no es igual ¿No? Yo veo que Pues muchos ¿No? Un ejemplo en mi casa Pues mis primos ¿No? Así Yo sé que aquí se habla de uno No se habla de ellos Pero yo veo a mis familiares Y digo No pues Veo que mis primas Se juntaron con personas alcohólicas O así ¿No? Entonces digo No pues yo no quiero eso ¿No? Yo quiero pues Ahora sé que merezco algo mejor ¿No? Ya hablábamos de la autoestima La autoestima se va recuperando Y yo así ¿No? Yo digo No pues yo no merezco chingaderas ¿No? Yo quiero algo bien Y cosas así ¿No? Entonces Algo que me va dando Estoy corriendo la autoestima Y ya Y algo que me gustó Es que A mí me dijo ¿No? Podríamos ir con muchos psicólogos Pero el psicólogo Pues te ayuda ¿No? Porque te escucha Pero aquí nosotros Nos comprendemos Y nos ayudamos ¿Por qué? Porque nosotros también pasamos Por esa enfermedad Y por las mismas experiencias Muchas veces Muchas gracias ¿Eh? Y algo para concluir Este El día de hoy Algo con lo que se pueda quedar El auditorio Que Que haga recapacitar Que si tiene Niños en su casa Jóvenes en su casa ¿Qué hacer con ellos? Que no los manden Que no los manden Bueno que se den la oportunidad De conocerlos Sí Es un programa de vida Cambia totalmente O sea El entorno familiar Y todo Y como decía la compañera Si El grupo es para todos Y el programa es maravilloso O sea Hace cambios Hace milagros Entonces pues Ahí los esperamos Gracias Muchas gracias ¿Eh? Y sí Fíjense que sí Este Al anón No es que les vayamos A lavar el cerebro En alatín Ni en al anón ¿Sí? Dicen que es un programa Y entonces yo lo puedo entender Como un programa ¿Sí? Como una reprogramación Que si pudiéramos cambiar Nuestro chip del cerebro Qué padre sería ¿Eh? Pero pues no somos computadoras Es lo malo No somos computadoras Como para poder decir Quíteme esto Y reprogramenme Entonces por eso es La necesidad De pasar este mensaje De lo que son grupos de familia Al anón Alatín Para que la gente esté enterada De que Hay una nueva manera de vivir Porque cuando vivimos Con el problema Del alcoholismo en casa Se va perdiendo ¿Sí? Se va distorsionando La idea de De ¿Qué es vivir bien? Ajá ¿Sí? Pensamos que Los que viven bien Son las personas ricas O aquel que tiene la casa bonita O el que tiene un buen coche O el que va en una buena escuela Ajá Este Se distorsiona Entonces al entrar En al anón Alatín Nos damos cuenta que Que nosotros sí valemos Y que podemos hacer ese cambio De actitud Y poco a poco Nuestros familiares Van recombrando Igual Les vamos Así como ellos Nos enfermaron Con ese tipo de neurosis Con ese tipo de 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 Enfermedad emocional También nosotros Los podemos ir Contagiando Con nuestra Recuperación emocional Poco a poquito Yo he visto En mi caso personal Como Como esa distorsión Se ha ido componiendo En mi familia Poco a poco Todos van agarrando La cordura Digo de repente Hay chispazos Pero los chispazos Ya son tan leves Que yo le agradezco A mi poder superior Que de repente Tengamos esos chispazos De neurosis De enfermedad Porque Porque me hacen Que me apegue Más al programa Ajá Que participe Más Que le dedique Más tiempo A mi recuperación Y que me enfoque En mi vida Nada más Sí Porque también Eso vamos Perdiendo el enfoque Nuestra vida Bueno Mi vida Antes de entrar Al anón No valía Llego al anón Y me da El giro De 360 grados Y ver que Si soy una persona Importante Pero también Cuando entré Al anón Descubrí que Que hasta me chocaba Que me dijeran Que yo era una persona Importante Porque eso era egoísmo Era un falso egoísmo Que yo veía Y ir descubriendo Que si valgo Y que Y que merezco Lo mejor Y que también Uno en Uno al entrar Al anón Se puede no hacer Cargo de su vida Y no estar esperando Que la demás gente Digo En el caso de los peques Es diferente ¿Verdad? Sí Porque ellos todavía Dependen mucho Tanto económico Como moral Como afectivamente ¿Sí? De los adultos Que les rodean Pero yo en mi caso Personal Veo que Que Yo me tengo a mí Mi poder superior No me suelta Y este Y yo no me suelto De la agrupación Pues miren Ya para terminar Me gustaría también Este Pasarle El teléfono ¿Sí? Los teléfonos Nuevamente De De lo que son Grupos de familia Lanón De central mexicana De servicios AC Que es el 01800 05221111 Que son de la Ciudad de México Y también se pueden Este Mandar Mantar sus comentarios A rcpetlags 2011 Arroba gmail Punto com O también por Face Aguamantla.tv Aguamantla.org Los grupos de familia Lanón Que están aquí En Aguamantla Uno está en Guerrero Norte Número 407 Y Este Y tiene los horarios De lunes Miércoles y sábado A las 11 de la mañana Y martes y jueves A las 6 de la tarde Y el otro grupo Que está ubicado En el Boulevard Cuamanco Número 310 Frente a una fábrica Muy conocida Y está En los altos Ahí Frente a la fábrica Ahí está Con los horarios De lunes Miércoles Y sábado A las 11 de la mañana Y martes y jueves A las 5 Ahí también van a encontrar En este local Del Boulevard Cuamanco El grupo de Alatín Que está sesionando Los sábados A la 1 de la tarde Entonces Ya tenemos un lugar ¿Sí? Dos lugares Aquí en Guamantla Donde podemos acudir Y el teléfono Para comunicarse Aquí Si requieren De mayor información Es el 247 108 80 34 Y ahí les vamos A informar Tanto en el 01800 522 1111 Como en el 247 108 80 34 Qué grupo Les queda más cercano A su comunidad O a su estado Porque Alanón Es mundial ¿Sí? Y pues Les quiero agradecer Muchísimas gracias A nuestros participantes El día de hoy Gracias por su tiempo Gracias por tener El valor de venir A compartir con el auditorio Todas estas Este Muestras ¿Sí? De recuperación Que han tenido Muchas gracias A ustedes Gracias Y le vamos a dar Y le vamos también A dar las gracias A nuestros compañeros A los compañeros Aquí de cabina A nuestra casa Emisora Muchísimas gracias Por este espacio ¿Sí? Y principalmente A ustedes Por recibirnos En sus hogares Y nos estamos viendo Hasta la próxima En nuestro programa Alanón Mensaje de Esperanza Radio Informativo Guamantla La Radio Hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través De la frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual No dejes de ver La transmisión De Informativo Guamantla Las noticias Más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto De las 20 horas 8 de la noche A través Del canal 9 De Cablecom Por temporada electoral Guamantla TV Renueva su programación De lunes a viernes En punto De las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 De Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias De Guamantla Y Tlaxcala Guamantla TV Tu espacio informativo Siempre marcando La diferencia Guamantla ORG Prepara el evento Coloquio de plataformas Políticas 2016 Que se realizará El próximo 15 de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer Más detalles En Restauran Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restauran Bar El convite Un festejo al paladar Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 201 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Taller de Tareas